Aplausos A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagra mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solita eternamente Y pienso amarte a ti solita eternamente ¡Ah! ¡Ay, Robert y Jens! Y eres tan linda, tan bella que me encanta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagra mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solita eternamente Y pienso amarte a ti solita eternamente ¡Hey! ¡Hey! Música 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 Música